No voy a tocar un solo centavo de la Reserva Internacional, como lo hizo el gobierno del prófugo. Ya lo hizo Andrés Arauz creando el sistema Sucre, que convirtió al Ecuador en la mayor lavandería de América Latina. Hola mis queridos amigos, grandes conexiones vienen dándose a través de lo que es la información, lamentablemente después del magnicidio, que sí fue un magnicidio político por parte de los izquierdosos o enemigos de las democracias, como en este caso le ha ocurrido lamentablemente a este ya mártir de la patria, Fernando Villavicencio, quien conecta financiaciones ilegales de campañas tanto en Colombia y tal vez esté ocurriendo lo mismo en Ecuador. Abran los ojos señores, porque esto ocurrió en Colombia con financiamiento directamente de dineros que llegaron de Ecuador, cruzaron la frontera, pasaron por Bogotá y llegaron a Barranquilla por medio del hijo de Nicolás Petro y Camilo Burgos, quien es compañero sentimental de la hoy candidata. La señora que está viendo ustedes en pantalla, Raiza Bulgarín, quien estaría en este caso siendo hoy apadrinada por Rafael Correa. Y en estos chats se menciona que parte del dinero se traslada desde Barranquilla a Bogotá y lo hace Camilo Burgos, primo hermano de Nicolás Petro Burgos y Day Vásquez, que es la pareja, la ex esposa, a través de Raiza Bulgarín. Pero antes de esto, pues decirles que la izquierda internacional siempre tenía un objetivo que es saquear las reservas y también los activos de un estado. Y lo que quería hacer Fernando Villavicencio dentro de acabar con la corrupción era no permitir que alteraran la reserva internacional, lo cual colocaría mucho más en peligro la economía que tenían los ecuatorianos. Ustedes deben de saber muy bien por quién van a votar en estas elecciones y mucho más después de lo ocurrido con el señor mártir de la patria, Fernando Villavicencio. No voy a tocar un solo centavo de la reserva internacional como lo hizo el gobierno del prófugo y lo hizo el señor Arauz con su modelo del sistema Sucre. No es que la nueva moneda virtual es nueva, ya lo hizo Andrés Arauz creando el sistema Sucre que convirtió al Ecuador en la mayor lavandería de América Latina. Dos mil millones de dólares de la reserva internacional fueron tomados. ¿Para qué? Para exportaciones ficticias con Venezuela. Gracias a mi investigación han sido apresados varios capos de la delincuencia organizada internacional. Bueno y ahí tenemos entonces parte de la información del por qué este señor era una gran roca en los dos zapatos que tenían comunistas los correístas en el Ecuador. También está la corrupción política que no solamente es de la izquierda, también es la propia corrupción que actualmente existe en dicho país. Y también la falta de inoperancia de un gobierno que lamentablemente no tiene los cojones quien es el señor Lazo, que lamentablemente hay que decirlo son inoperantes. Esto se conecta con muchas cosas. Tenemos también la financiación ilegal a la campaña del presidente de Gustavo Petro a través de una de las alfiles del señor Rafael Correa, como lo es Raiza Bulgarín. Misma que ya se hizo la víctima, dice que ya no tenía nada que ver, que la están utilizando y manipulando políticamente porque tiene una relación sentimental con un hombre honorable que es el primo de Nicolás Petro, hoy capturado en Colombia, que tiene casa por cárcel por financiación ilegal a la campaña de su honorable padre, el señor Gustavo Petro. Pero siguiendo con este informe entonces todo apunta a que hay una correlación de financiaciones ilegales de campañas porque según lo que dijo directamente, señores, en Ecuador, para que tengan conocimiento, unos audios que fueron interceptados entre Day Vásquez y el señor Nicolás Petro, que fueron entregados luego a la revista Semana, allí mencionaban la esposa o exesposa de Nicolás Petro, hijo del presidente de la república, cómo tenían que llevar más de 200 millones de pesos y estaban dividiéndolo en secciones de 50 millones para que fueran trasladados desde Bogotá hacia Barranquilla y en ese acto de planificación mencionaron a Raisa Bulgarín. Sí, señores, la misma que hoy está siendo candidata y apadrinada por Rafael Correa directamente en Ecuador para que sea un alfil más dentro de la política que tiene el Ecuador que se nota que también es muy corrupta con cada parte de Latinoamérica. Por esto, mis queridos amigos, también decirles que lo más importante dentro de la fecha es como cuatro capturados en Colombia. Son seis, pero cuatro de los capturados entran a relucir y no por lo bueno, sino por lo malo al saberse de que ya tenían historial delictivo y que aparte de eso tenían condenas en Colombia. Y por obra y magia del espíritu, usando como decimos en Colombia, salieron libres o estaban libres, cruzaron la frontera y llegaron allá para cometer el aberrante delito que cometieron, mis queridos amigos. Por eso les traigo esta información, porque, por ejemplo, Adey Fernando García, de 36 años, Andrés Manuel Mosquera, de 29, y Yules Osmin Castaño, que tiene 40, pues habrían tenido implicaciones en el magnicidio del señor Fernando Villavicencio y tenían condenas, por ejemplo. Vamos a ello con el señor Adey Fernando García en este momento. Resulta que este jovencito, honorable gestor de paz, habría salido el 25 de junio del 2013 cruzando la frontera hacia el Ecuador, pero en el 2018 había sido captado y condenado a 10 años de cárcel por Omi Omi, o sea, por Asesi, por fabricación, tráfico, porte de estos elementos y también por los dispositivos con que se accionan esos elementos. Estoy tratando de evadir los algoritmos de la plataforma porque sé cómo funcionan. Por eso les pido que me sepan comprender con el lenguaje que manejo. Además, en el 2021 fue también capturado por delitos de tráfico, fabricación y porte de este talco blanco y condenado a 40 meses de prisión. Sin embargo, a pesar de que había sido condenado 10 años en el 2018, que ni siquiera se le habían cumplido en el 2023, y adicionalmente había sido capturado y condenado a 40 meses de prisión, estaba libre. ¿Cómo la justicia? ¿Cómo opera en Colombia y en todas partes de Latinoamérica? Júzguenlo ustedes, porque esto, mis queridos amigos, es inaudito. Adicionalmente tenemos otros casos, y es que Andrés Manuel Mosquera, tanto como también el ya mencionado Adey Fernando García, tenían medida de prisión domiciliaria, mientras que Jules Osmin Castaño había sido dejado en libertad condicional el 23 de agosto del año 2017, quienes también tenían en este caso temas por capturas y delitos en Colombia. Esto me llama mucho la atención porque estos personajes, de alguna u otra manera, logran violar las leyes. Por ejemplo, se dice que Adey Fernando García tenía tres medidas de aseguramiento por el Juzgado Penal Municipal de Función de Controles de Garantías, y también del Juzgado Penal Municipal de Garantías en Cali. Y de acuerdo con la búsqueda de las autoridades en las bases de datos, no se hallaba información que relacionara a los ciudadanos colombianos dentro de grupos delincuenciales organizados. Así que, mis queridos amigos, llama poderosamente la atención cómo este tipo de bandidos colombianos, que lamentablemente hacen quedar mal el país, tienen las facultades para salir libres, cruzar fronteras, ser recibidos tal vez por alguien directamente en el Ecuador, tener llamadas con políticos, que eso todavía no lo han mencionado, no han entregado ese informe y reporte a las autoridades porque se encuentran haciendo las investigaciones efectivas o respectivas, y después de esto nos darán a conocer quiénes son esos honorables políticos que están involucrados en este magnicidio realizado, mis queridos supervirales, a el señor Fernando Villavicencio. Quien, como les digo, tiene una connotación muy grande, y es que Raisa Bulgarín, también estaba siendo denunciada por Fernando Villavicencio por pertenecer al grupo selecto de la financiación ilegal o irregular que habría llegado con dineros directamente que cruzaron tal vez la frontera de Ecuador hacia Bogotá y luego a Barranquilla para comprar votos en el territorio colombiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!